de León, Rubén Capdevil, el jefe de estudios de la misma facultad, y Julián Robledo, quien es la nueva adquisición, otro filósofo catedrático en este caso, maestro, ¿verdad? Doctor. Doctor, sí, digo, pero vienes a dar clases. Ah, efectivamente. No estás en la estructura administrativa. Bueno, platiquemos del tema. Van a iniciar cursos y hay una nueva oferta educativa para León en esta materia, en filosofía. Eso es. Veníamos, vine hace unas semanas a hablar sobre el balance del primer año, luego vinimos a hablar sobre lo de rescate histórico y lo de Mini Moreno. Y ahora lo que queremos difundir fundamentalmente es los diplomados, Arnaldo, que estamos ofreciendo. ¿Los traen de la mano también con el curso normal de la facultad? Bueno, no necesariamente. La licenciatura tiene su ritmo y su escala de proyección y de posicionamiento. Y los diplomados, como es de manera general, pues están dirigidos a públicos distintos, que es gente que no necesariamente va a inscribirse en licenciatura, que ya está trabajando, etcétera, y que cultiva cierto tipo de intereses intelectuales, bien por intereses propios, intelectuales... O quiere cultivarlos. Eso es. O por crecimiento profesional, etcétera. Entonces, la primera generación de diplomados fueron tres. Uno de Historia de México, otro de Fe y Religión en el mundo actual, y otro de Filosofía para Líderes, pensando que son ideas y cuestiones vinculadas con la vida práctica de un ciudadano de a pie. Antes de que me platiques de lo que viene, ¿cómo funcionaron estos? ¿Qué experiencia? ¿Con qué te quedas de importante y de valioso? Siempre abrir camino es complicado, ¿no? ¿De los diplomados? Bueno, yo creo... Bueno, no se trata de estar hablando bien de uno mismo, ¿verdad? Un balanceo que... Pero mira, es que te tengo que decir... Un filósofo, ¿no? Les tengo que decir que nos fue bastante bien. O sea, quedaste satisfecho. Yo, sí, la verdad que sí. Los alumnos que tuvimos... Yo impartí la mitad del diplomado en Filosofía para Líderes junto con Iñigo Ngay. E impartí en su totalidad el diplomado de México en la Historia Universal. México en la Historia Universal. No es nada más Historia de México. Historia de México. México en la Historia Universal. Además, una introducción crítica era el... Es decir, no es nada más repasar héroes nacionales, batallas heroicas, etcétera. Contextualizar. Contextualizar el despliega de la Historia Universal, ¿verdad? Y cómo México se inserta ahí. Y cuáles son sus responsabilidades. Porque nunca hay que olvidar que somos el país con más hispanohablantes del planeta. O sea, el futuro del español no está en España. Está en América. Y el buque guía es México. Y entonces ahí hay una responsabilidad de primera magnitud. Porque todos los... Y quizás en algunas ciudades de los Estados Unidos. Claro. No, y además todos los contenidos de Internet están en inglés, en español y en chino. Entonces ya el francés o el alemán son idiomas importantísimos, desde luego, históricamente hablando, pero ya no son funcionales para el mundo del presente. Es inglés, español y chino. Y entonces ahí, claro, aquí hay un debate fundamental porque... Bueno, ya no estamos metiendo otras cosas, pero bueno, si me das... Si me dejas... Cierra rápidamente. Claro, claro, cerramos el panel. Claro, en España están una y otra vez duro y dale con que Cataluña se quiere separar. Está obligando a los españoles a hablar catalán, ¿verdad? En País Vasco igual, en Galicia, etcétera. Y si le rascas a todas las autonomías, resulta que cada autonomía en España tiene su propia lengua. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque somos 400 millones de hispanohablantes. Entonces, ¿qué sentido tiene, con todo el respeto que se merece, qué sentido tiene que Cataluña solo hable catalán? Yo a veces me meto a internet y veo cosas puestas en catalán y español y es que me molesta porque para qué nos lo ponen en catalán, ¿verdad? Habrá un largo debate sobre... Hay una anécdota buenísima de Vasconcelos. Aquí de repente lamentamos que muchos idiomas indígenas están muriendo, están perdiendo. Claro, pero la potencia histórica está en el español. Ese es el asunto. Y además, yo recuerdo, ya para acabar, una anécdota de Vasconcelos buenísima. Estaba Vasconcelos en España y lo invitan a una reunión con literatos, etcétera. Y entonces en la reunión estaba Unamuno y Vallenclán y Vasconcelos y otros, ¿no? Entonces Unamuno, como sabemos, es de origen vasco y Vallenclán de origen gallego. Y entonces yo no sé si por este complejo que se tiene, cuando se para dar Unamuno, como estaba con americanos, dijo, bueno, sí, pues nuestra lengua común es el español, aunque mi lengua materna es el vascuense. Y luego Vallenclán hace lo propio. Sí, claro, el español los une, pero mi lengua materna es el gallego. Y entonces Vasconcelos se para y dice, pero va a tener que ser un mexicano, el que les venga a decir a los españoles en España que su lengua potencia es el español, déjense ya de bobadas, ¿verdad? Un poco lo dice en ese sentido con el carácter que tenía Vasconcelos, ¿verdad? Pues un poco es un poco para cerrar el comentario. Entonces, los diplomados que tenemos ahora, Arnaldo, ofreciendo, es uno en filosofía del presente, que es el que va a impartir Julien Robledo, ahora nos explicará un poco sobre ello. Otro en filosofía y educación, que es el que impartirá Rubén Capdevil, y el que voy a impartir yo. Filosofía y educación. No de la educación. No, y educación. Ahí está. Que aquí las palabras son importantes. En pantalla tienen... Y estrategia y análisis político, que se me hace totalmente coyuntural. Coyuntural, pero con implicaciones... Espero que no sea un tema electoral, que es mucho más la estrategia y el análisis político que lo meramente electoral. No, no es meramente electoral. Y además la foto genera polémica, porque como recordarás, es la foto de Félix y Emanuel Mondragón preparando la estrategia del golpe de Estado contra Madero. Y entonces ya me han dicho, oye, ¿cómo pones esa foto? La Ciudadela. Claro, la Ciudadela. Pero es que estás de acuerdo que es inmejorable la foto porque están allí. Bueno, muchos no van a identificarlos, pero... Muchos no, pero ya hemos decidido un mensaje. Oye, ¿cómo pones esa foto? Bueno, ahí hay táctica y ahí hay estrategia. Hoy venía oyendo una crítica, bueno, y era del maestro Lorenzo Meyer, que dice, es que todos nos dicen que quieren ser esto, aquello, lo demás, pero no nos dicen para qué. ¿Para qué quieres ser gobernador? ¿Para qué quieres ser alcalde? ¿Para qué quieres ser presidente? No digas que quieres ser, ¿para qué? Y es porque hace falta mucho esta reflexión. Claro, yo lo que hago ahí, si se me permite nada más para ya dejar que mis compañeros hablen, explico rápidamente el de estrategia y análisis político. La cuestión es, primero, aislar e iluminar en su singularidad y en su especificidad lo que es la acción política y el saber político. Porque la gente, de manera natural, desprecia al político. Desde Grecia. Claro. Bueno, los tres diálogos fundamentales de Platón eran el sofista. Las tres figuras fundamentales eran el sofista, el filósofo y el político. Nunca escribió un diálogo que se llamaba el filósofo. Sí hizo uno que se llamaba el sofista y otro sobre el político, pero no hizo el del filósofo. Pero eran las tres figuras fundamentales. Entonces, primero es caracterizar lo que es la acción política y el saber político, que se distingue del saber empresarial y la acción empresarial, o el saber religioso y la acción religiosa, por ejemplo. Después, una caracterización histórica de lo que es México y lo que es nuestro presente históricamente hablando. Después ofrecer lo que es las consideraciones de la teoría del Estado y de la política del matrimonio filosófico. Después analizar mitos y fundamentalismos ideológicos del presente. Y luego ver cómo los partidos políticos de la actualidad, analizando su estructura programática y doctrinaria, si son capaces o no de entender cuáles son los mitos y los fundamentalismos del presente. ¿Autores que ves en este curso? Bueno, Gustavo Bueno, Aristóteles Maquiavelo, Marx, Gramsci, Carl Schmitt y fundamentalmente. Más actual nadie. Gustavo Bueno. Es decir, claro, claro. Es que cómo empezaste con él. Oye, por cierto, ahora que lo recuerdas, hoy, hace un año, murió Gustavo Bueno. Veníamos comentándolo con Julen. Siete de agosto. Siete de agosto murió Gustavo Bueno allá en su casa de niembro en Asturias. Así que, bueno, pues un saludo. Bueno, allí seis, creo. Estamos en seis de agosto, creo. Claro. No, fue el siete de agosto. Siete de agosto. Siete de agosto. En todo caso, bien, el diplomado está diseñado para, está pensado de esa manera y dirigido de manera natural a dirigentes, militantes, pero también de la ciudadanía en general, a líderes empresariales, etcétera. Vamos a hablar de los de filosofía y educación y lo del presente, de la filosofía del presente. Pero luego regresamos contigo para que hablemos de los temas propiamente administrativos de los diplomados, ¿no? Si gusta. Sí, bueno, el diplomado en filosofía y educación obviamente tiene esos dos pies para caminar. Por un lado, el análisis de las filosofías, de lo más importante que hemos tenido en Occidente, desde los griegos, en filosofía. Pero, como tú preguntabas, ¿y eso para qué? Así como le preguntas, o le debes de preguntar, a los políticos para qué quieren ser gobernantes, en filosofía nosotros deberíamos de preguntar lo mismo. Bueno, ¿y la filosofía para qué? Y aquí está dirigida la respuesta hacia la educación. Resulta ser que todos los grandes filósofos han sido excelentes educadores. Excelentes. Resulta ser que todas las grandes filosofías han impregnado de una nueva pedagogía a sus sociedades. Entonces, Platón generó la academia. Aristóteles hizo el liceo. Gustavo Bueno hizo la escuela de Gustavo Bueno, que es toda una escuela importante. Y entonces... Estiró la Facultad de León. Y bueno, y la Facultad de Filosofía de León, por supuesto. Nunca lo he dicho. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando reconocemos a un buen filósofo, lo reconocemos, claro, por sus ideas, pero sobre todo por el impacto que tuvo en la realidad. Y entonces, en este diplomado hay un repaso de los temas fundamentales de los filósofos, que son los cimientos, la estructura, y cómo esto lleva a cabo, en la realidad se lleva a cabo en una escuela. No solamente con discípulos que copian al maestro, sino con escuelas que continúan ese pensamiento. Este diplomado, entonces, está hecho de una manera especial para los educadores. Porque los educadores usualmente no se fijan en la filosofía. Los educadores toman a la filosofía como algo ajeno a ellos, cuando es su fundamento. La filosofía engendró hijos que fueron prolíficos después y la olvidaron un poco, ¿no? Exacto. La pedagogía o la psicología. Por ejemplo, claro. Se especializaron mucho, pero sí hay un olvido ahí del ser, como diría Heidegger. Claro. Exacto. Es que ahí la metáfora que hay que revertir o triturar es la idea de que la filosofía es la madre de las ciencias. Y entonces, precisamente cuando las distintas disciplinas científicas, en este caso las ciencias humanas, cristalizan, entonces la filosofía se le puede considerar jubilada, ¿verdad? Pero nosotros rebatimos esa tesis y nosotros planteamos que la filosofía es la hija de las ciencias porque se abre paso en medio de los saberes científicos, tecnológicos y prácticos. Más ahora que se habla de transversalidad, ¿no? Creo que no se entiende si no se reflexiona sobre cada una de las ciencias, es fundamental. Eso es. Exactamente. Perfectamente. La filosofía tiene que apoyarse en las ciencias porque si no hoy día queda completamente desconectada del presente. Ese es el asunto. Primero tenemos las ciencias y luego la filosofía encima de ella estableciendo conexiones entre los distintos, entre los conceptos de las... Ahí es donde va tu diplomado. ...de las categorías. Efectivamente, a través de las ideas. Ah, bueno, ¿quieres que hable? Ya empezaste, sigue. Pues mira, el diplomado en filosofía del presente se trata de un diplomado para ponernos serios. Es decir, la filosofía no es una reflexión sobre la nada o sobre el ser desconectado totalmente del mundo. No. Está entretejida, está implicada en el presente y en la actividad institucional que a todos nos gobierna. Entonces, el diplomado en filosofía del presente reflexiona con ideas de múltiples campos, es decir, de categorías muy diversas, muy heterogéneas y precisamente ahí es donde reside su fuerza. Es decir, en campos como la política, la antropología, la ética, el derecho, ideologías, mitos, fundamentalismos, economía, psicología, etc. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Pues con el objetivo de proporcionar una panorámica estratégica general que aumente la capacidad de éxito en los contextos empresariales, culturales y políticos. De este modo, ¿cuál sería la cuestión crucial aquí? Pues la cuestión crucial es que aprovechamos el potencial de la filosofía, el potencial de la filosofía para generar ventajas en los proyectos personales, institucionales, de todo tipo. Pero repasas todo. Aunque sea filosofía del presente, te vas de nuevo a revisar algunos clásicos. Hombre, nos apoyamos en los clásicos, pero fundamentalmente nos apoyamos en las ciencias y en la filosofía del presente. Alguien que quisiera acercarse. No es historia de la filosofía, hay que diferenciarlo. Pero alguien que quisiera acercarse a la filosofía, ¿sería un buen inicio tu curso? Por supuesto, por supuesto. Es para todo tipo de públicos porque vamos a partir desde cero, pero luego vamos a profundizar mucho y vamos a analizar el presente. Y tú dices dirigido más bien a gente vinculada al tema educativo. Sí. Es decir, igualmente a todos. Todos los papás tienen problemas educativos con sus hijos. Claro. Todos los hijos tienen problemas educativos con sus papás. Entonces, el gobierno... De reeducación. De la reeducación de los padres. Uy, ahí hay una dialéctica muy interesante en la relación padre-hijo a nivel educativo. Pero igual, el gobierno con la población. Muchas cosas que hace el gobierno para convencernos de las elecciones, del IFE, de lo bien que está trabajando y todo lo demás, no funcionan. Porque no saben educar al pueblo. Y el pueblo quiere educar al gobierno. Y entonces tenemos ahí ciertos grupos. Los partidos políticos nos quieren educar y decir la verdad. Pero nosotros también queremos enseñarles eso. Entonces, el tema educativo no es el tema de la escuela, nada más. Es el tema filosófico de la educación que nos afecta a todos y que nos beneficia o perjudica a todos. Eso es parte de la importancia de la educación vista desde la perspectiva filosófica y de sus escuelas. Y mucho más en México, ¿no? Que tenemos una población muy joven en la que la educación es crucial. Claro. A ti yo no te pregunto mucho porque, bueno, por lo de política creo que trae un público muy específico, muy objetivo. Claro, y está a la vuelta de la esquina. Pero es de primera magnitud, ¿eh? Por todo lo que está... De hecho, si me permites, voy a adelantar algo. Estamos pensando en unas... Recuperando la figura de Vasconcelos en lo que llamaremos las Jornadas Vasconcelianas. Esto va a ser para octubre. Ya lo voy adelantando. Y estamos pensando en el tema de cada año vamos a convocar Jornadas Vasconcelianas, ¿verdad? La vida de Vasconcelos da para todo. Y entonces, una idea sería hacerlo sobre educación. Precisamente, el texto de Vasconcelos es de Robinson a Odiseo. Entonces, una crítica a Dewey y al pragmatismo norteamericano. Y precisamente defiende a Odiseo como un referente de la tradición clásica y de lo que él llamaba el totalismo clásico. Precisamente de la idea sistemática, etc. Pero el otro tema fundamental, y estarás de acuerdo conmigo, es el que está escrito en Bolivarismo y Monroísmo. ¿Estás de acuerdo que ahorita la polémica... Es que este es de primera orden esto, ¿eh? La polémica que está ocurriendo entre Venezuela, pero luego la llamada de Trump a Peña Nieto, etc. Y entonces Maduro dice que Peña Nieto... Ahí es Bolivarismo y Monroísmo de Vasconcelos. ¿Verdad? El debate está inserto en una historia, ¿no? Claro, claro. Y es un problema de filosofía de la historia. Por eso es tan interesante y tan bonito. Y ya nada más para terminar, ninguna comunidad de naciones tiene tal complejidad y comparte tal escala de problemas como la hispanoamericana, que es precisamente lo del bolivarismo, que una y otra vez aparece. Nos guste, ¿no es verdad? Luego los políticos hacen... Bueno, por eso uno de los ataques fundamentales a López Obrador ha sido compararlo con Maduro en el debate electoral mexicano. Y eso es toda la vida. Eso es toda la vida. Y si no, con Fidel o lo que sea, ¿verdad? Pero claro, entonces, ¿qué hacemos con Trump? Cuando insulta al jefe de Estado. Y el jefe de Estado que dice, no, bueno, yo mejor me callo porque... ¿verdad? Hay un problema, ¿eh? No voy a hacer el muro para no le digas a nadie. Claro, claro, claro. No, no, no. O incluso que fue lo que ocurrió en la conferencia que vimos sobre Mina. ¿Cómo les fue? ¿Eh? ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien, pero aquí el asunto es este. O sea, aquí se recupera a Pedro Moreno y Javier Mina. Muy bien. Todos bien, nos reconocemos a ellos, etcétera. Bien, ¿verdad? Mina es el ejemplo del guerrillero, incluso del que habló Marx, ¿verdad? Ahora bien. Bien, ¿qué pasa cuando un proyecto político recupera a guerrilleros patrióticos del 19, pero no para revelar una estatua, sino para meterlos a sus programas políticos, como es lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué hacemos ahí? Ahí ya no. Ahí sí o ya no, ¿verdad? Ahí hay un problema. ¿Y cómo lo vas a recuperar, etcétera? Entonces, bueno... ¿Pasar el debate teórico de la política también? Claro. Eso creo que lo vas a tocar tú centralmente. Claro, es que yo lo que estoy diciendo es que en la elección del próximo año se define en buena medida el futuro inmediato de todo un continente, por esta conexión con estos problemas. Muy bien. Sobre todo a través de la llegada de Trump, porque Trump rompió el tablero, ¿verdad? Vamos a la parte triste. ¿Cuánto van a costar los diplomados? Bueno, sobre todo no está muy bien. Hay una inscripción de 1.500 pesos y mensualidades de 3.500 pesos. Todos los diplomados duran tres meses, de septiembre a diciembre. Y arrancamos la tercera semana de septiembre. ¿Para que tengan que organizar sus horarios por las tardes? De 7 a 9, lunes y miércoles. Está muy cómodo para quien trabaje. Claro. Es lo que ocurrió con los diplomados anteriores, de 7 a 9. Los de Rubén y el de Yulen son lunes y miércoles. Y el de un servidor es... Martes y jueves. Martes y jueves. Debo mencionar también que tenemos paquetes de descuentos para... ¿Organizaciones? Para aquellos que ingresan la matrícula de golpe, por ejemplo, etcétera. Si un partido político mete a 10 militantes, ahí hay un descuento. Sí, seguramente. Y eso suena muy bien. Bueno, ¿cuándo arrancan? En septiembre, el 18... Sí, la tercera semana. El 18 de septiembre arranca el de ustedes y el martes 19 arranca el mío. La página web para que la gente pueda tener la información y no se le olvide. www.f... Puede solicitar también ahí información. Sí, desde luego. www.ffleon.com.mx FF León, Facultad de Filosofía de León. Ajá. Mi correo es icarballo.ffleon.com.mx Los correos de ellos son rcapdeville.ffleon.com.mx ¿De la Marina? Cerquita del Metropolitano. Pegado al Metropolitano. Bueno, con vista al mar, en realidad. Correcto. Porque se ve ahí toda la presa. Está muy bien. Muy bien. Pues mucho éxito, como lo estuvieron ya los anteriores. Y a ver si cuando vayan a la mitad del diplomado, de cada uno de ustedes, regresen para platicar cómo está yendo, cómo están las dinámicas. A un alumno destacado que esté participando, lo invitamos también. Claro que sí, Hernando. ¿Les parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues felicidades a la Facultad de Filosofía de León, que continúa haciendo cosas importantes y entrando con un gran entusiasmo y arrasando en el mundo del debate político en Guanajuato y en León. Yo los felicito mucho de veras. Muchas gracias. Gracias, Hernando. ¿Y este, tu libro? Efectivamente. No lo vamos a regalar al público, ¿verdad? No. Nada más para presentarlo. Es el libro de tu doctorado, Julián. Sí, efectivamente, bueno. Contra Zizek. Contra Zizek. Efectivamente, es un libro dialéctico. Bueno, y para presentarlo brevemente, nada, un minuto. Sí, claro, por favor. Este libro, pues, es un ataque contra Zizek desde la plataforma, contra Jijek, dirían en esloveno, desde la plataforma cultural hispanoamericana. Ante todo, para darnos cuenta de que no tenemos que recurrir nosotros a filósofos extranjeros, porque nosotros ya disponemos de un sistema filosófico de pensamiento que está escrito en español, que nos pertenece, que es nuestro y que se llama sistema del materialismo filosófico, ¿no? Y, bueno, pues, este libro llega a muchas conclusiones, entre ellas, pues, que gran parte de la filosofía de Zizek es metafísica. Por ejemplo, que Zizek no tiene un proyecto de Estado definido posterior a la revolución contracapitalista, que él promulga. Entonces, después de esta revolución contracapitalista, lo que nos quedaría sería el caos, ¿no? Y luego, una de las conclusiones también muy importantes es que el éxito de la filosofía de Zizek viene dado, pues, no tanto por su potencia teórica, la cual queda cuestionada en ese libro, porque se ponen a luz los puntos débiles, sino por el contexto de crisis financiera que le envuelve. Claro, date cuenta que debido a la incapacidad de políticos y especialistas para resolver la crisis económica, pues, la gente de a pie, la gente de las calles, para intentar arreglar su situación de precariedad, pues, recurre a un filósofo que va en contra del capitalismo. Pero, claro, esto lo hacen, pues, desde una falsa conciencia, equivocadamente, porque están actuando como si Zizek tuviera soluciones salvadoras para la crisis financiera, ¿no? Pero, efectivamente, no las tienen, porque ahí queda planteado el asunto y cuestionado. Y yo lo que podría decir, entonces, que sea la gente en la calle la que probablemente repite vulgarizaciones de la propia filosofía de Zizek, como suele ocurrir, ¿no? Claro, efectivamente. Con Marx y con otros autores. Bueno, y este libro, pues, estará disponible próximamente en León, cuando lleguen más ejemplares de España. Efectivamente, estará disponible. Tenemos la intención de, vamos, imprimirlo aquí en México. Pero, bueno, es un proyecto ya más a medio y largo plazo. Y producir algunos textos nuevos ya con la Facultad de Filosofía. Bueno, Rubén ha llevado a cabo una muy importante traducción de un texto de Bolsano, que es la filosofía del alemán al español, abriendo brecha en una línea de trabajo de traducción de textos. Sí, está muy bien, que también es importante. Es que sí hay que conocer a los filósofos de otras lenguas y otras tradiciones, aunque sean para llevarles la contra. ¿El texto estaba en el alemán gótico? Sí, en el alemán del siglo XIX el texto estaba en caracteres góticos. Y realmente fue un trabajo muy interesante la traducción. Y queremos hacer también copartícipes a todos los demás mortales de esas problemáticas, porque la idea, si todo sale bien, la idea es hacer ediciones bilingües en la Facultad de Filosofía de León. Y vamos a comenzar con Bolsano. Sí, vamos a comenzar con esta traducción al español, con el texto en alemán, modernizado, y al final el texto en caracteres góticos, para acercar a los estudiantes y al público culto en general a los textos originales. Muy bien, pues felicidades también por eso. Y lo comentaremos, ¿no? Desde luego, nosotros encantados. Con los integrantes de la Facultad de Filosofía de León, como siempre que, bueno, hemos logrado aquí una muy buena asociación para divulgar la filosofía. Ya es tertulia esto. Sí, es muy a gusto además. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Regresamos en un momento a otros temas.